El último que se le debe unir es, en última, una derrota que agrave las cosas a nivel deportivo. Acaba de comenzar el partido. Pues ya está el balón rodando sobre el terreno de juego. Cuando es el Algeciras el que ha sacado de centro... Es decir, ahora mismo el recreativo devuelve por cuestiones de confianza, por cuestiones de que... Cuidado. Y ahora es el recreativo el que ha tenido el fallo, ha sido el Algeciras cuando Arturo... ¡Uy! Con ese golpeo casi que consigue. Es algo que da un muy buen rendimiento. Yo personalmente soy muy amigo de las mezclas. Cuidado, aquí puede haber peligro. Bueno, pues el recreativo de nuevo ya la tiene en el área Ernesto. La saca para afuera. Es Manu Molina que dispara. El lanzamiento se va alto a la grada del... Y es Cristodía el que busca esa falta. Y se va por arriba, por arriba. Sin llegar a portería por el hecho de que no esté Núñez, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que Núñez solo tampoco puede hacer milagros de manera sostenida. Bueno, pues ahora es el Algeciras. Me corto a Fran porque parecía que había peligro. Aunque, más que se ha hecho un lío solamente con la presencia de... ¡Gracias! ...del recreativo. Y puede ser la segunda de Edu Moya. Por esa mano. Y se va a la calle. Se va a la calle Edu Moya. Y no te explica muy bien por qué. En una jugada aislada se encaja un gol. En esta otra... Aunque, finalmente, es Josemi el que saca de puño. Aunque, se acabó. El árbitro pita el final de la primera parte. Qué complicado se le pone para el recreativo que juega con uno menos. Que también está por debajo en el marcador. Y que va a tener que... El punto hambrieño. De nuevo un buen centro para Arturo. Que no la peina... Muy poco. Y fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Se había quedado... Ha pasado rápido estos 15 minutos, ¿verdad? Pues sí. Ha pasado bastante. Ya sobre el césped. Qué balón ha metido tan bueno para el jugador del Algeciras. Y puede poner el segundo. Y qué intervención ha hecho Rubén Galvez. Rubén Galvez. Qué buena la intervención. Antes de las Algeciras, con uno más ganando, no debería conceder. Y eso también son frutos de los nervios, ¿no? Qué bien Arturos, que se la dejaba de cabeza. Y Keita a las manos de Host. La lucha ahí en el Algeciras. Y va a llegar jugadas como esta. Va a tener muchas jugadas en el Algeciras para poner el 2 a 0. Y de nuevo qué mano. Qué mano. Qué mano. No ha seleccionado muchos partidos. No la ayudaba. Y de nuevo se va a poner delante de Rubén Galvez. Y otra parada. Y otra parada. Qué exhibición. El mejor del partido. El mejor del partido. Y otra vez... Ese gol en contra y esa expulsión. Creo que este partido con 11. Bueno, pues va a tener en la tercera entre Jesús Galvez, Celía, Adrián Gallardo. Y finalmente balón para el portero. Bueno, no va a tener... Y se puede arreglar. Lo que pasa es que al recreo le ha pesado mucho esa desventaja numérica. Ha tenido que dar mucho espacio. Y finaliza el partido. Terminó el encuentro en el nuevo colombino. Un partido marcado, como decía Fran, por ese minuto 43. Con la expulsión de Edu Moya. Y ese gol de Melchor, del jugador.